Inspirational presenta su lista corta, Marriott crea la mayor cadena hotelera del mundo y el anuncio de Navidad de Coca-Cola ya está cerca. Hola Resonautas, soy Natalia Marín y estas son las noticias del día. Activa tu hipocampo. Comenzamos, el festival Inspirational arranca mañana y ya conocemos la lista corta de finalistas. Un total de 98 campañas de las 272 que se presentaron han pasado a la lista corta. El jurado presidido por Jesús Rasines, director creativo ejecutivo de Ogilvy One, ha elegido campañas como Hologramas por la Libertad, de DDB España para No Somos Delito o Alcanza la Luna, de señora Rasmur para Vodafone. Mucha suerte a todos y nos vemos mañana en el evento. Cambiamos de tema, Marriott ha comprado Starwood. Nace el gigante de los hoteles. Marriott International ha presentado una oferta formal de 11.400 millones de euros para comprar Starwood Hotels. Así se creará el mayor conglomerado del sector hotelero que contará con cerca de 1.100.000 habitaciones en más de 5.500 hoteles repartidos por todo el mundo. Entre los objetivos de la fusión se busca llegar al público más joven. A ver, ¿quién es el valiente que se encarga de llevarles el CRM? Hablamos ahora de publicidad. El director creativo de Tiempo BBDO ha publicado un interesante artículo. La publicidad tiene que volver a ser una profesión sexy, es lo que dice Tomás Ferrandiz, director creativo de Tiempo BBDO tras pasar unos días en Francia con 19 compañeros del sector. Todos ellos venían de diferentes lugares del mundo pero compartían características como la pasión, la búsqueda de la productividad o la preocupación por la retención del talento. No os perdáis las ocho características que tienen en común todos los directores creativos, las tenéis en la web. Vamos ahora con el tema de la semana, los anuncios de Navidad. Si ayer Loterías presentaba la historia de Justino y la fábrica de Maniquíes, la semana que viene se presentará el anuncio de Navidad de Freixenet y otro de los más esperados, el de Coca-Cola, también está al caer. Desde Llorente y Cuenca nos confirman que aunque todavía se están definiendo fechas, próximamente habrá una convocatoria para su presentación oficial. El año pasado se lanzó el 26 de noviembre. Estamos deseando verlos, tanto el de Freixenet como el de Coca-Cola. Y hablando de anuncios de Navidad, cerramos con el de la lotería y es que el personaje de Justino está dando mucho juego. El protagonista del anuncio de lotería de Navidad, Justino, ha sido comparado con Super Mario o con José María Aznar. Además, las redes sociales coinciden en que los maniquíes resultan inquietantes. El parecido con Carl, el protagonista de App, es más que evidente. Pero queremos saber qué opináis vosotros. Dejadnos vuestros comentarios en la web y en redes sociales. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día. Nosotros seguimos hablando de marketing. Mañana más. Nos vemos. Hasta mañana. ¡Gracias!